Un viaje en el tiempo Un viaje sensacional Y sabes que hablo Y sé que te prometo Un viaje sensacional Vamos a brillar, vamos a brillar Vamos a brillar que se le caiga el tiempo Vamos a brillar, vamos a brillar Vamos a brillar todo lo que siento Y si tú saltas yo salto Si tú saltas yo salto Yo salto Y si tú saltas yo salto Si tú saltas yo salto Yo salto